Yo integrante de la orquesta, había emprendido este con algunos integrantes en ese momento y padres que con el tiempo fueron reduciéndose, pero fuimos emprendiendo esa denuncia queriendo hacerla pública, pero como había mucho miedo en el tema de que éramos chicos de categoría. ¿Quién iba a hacer caso a los chicos de categoría? Mientras que el director tiene cuatro asesores que siempre nos remarcaba eso en cada día, en cada ocasión que él podía, que él está muy bien asesorado. ¿Esos asesores coordinadores de música o qué tipo de asesores? Tengo entendido que tiene familiares que son abogados, incluso hay un integrante que es también abogado. O sea que había gente que trabajaba con la orquesta que les decía, no sé si les insinuaba solamente de que no se enfrenten, no hagan ninguna denuncia porque tenían esa situación. Y más bien había unos padres que siempre inculcaban eso en los chicos. Siempre había ese temor a causa de eso. Pero yo fui testigo de varias cosas que como estudiante de Derecho empecé a pensar que no podía dejar de estar omitiendo esos hechos que estaban ocurriendo realmente en esa orquesta. Entonces decidimos con un grupo de padres en conjunto con la asociación Armonía de Cateura, que tiene un aval jurídico inclusive más que la orquesta. Ya que como sabrán la orquesta carece de personalidad jurídica y que se respaldaba precisamente en esta asociación Armonía de Cateura.